Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a hablarles de algo que es muy personal, de hecho, que fue la forma en que pude traducir un viaje de turismo en una canción. O sea, lo que tradujé fue el sentimiento de la experiencia en un grupo de acordes, logré hacer un pequeño arreglo, y nada, espero que les guste. Bueno, inicialmente quiero hablar un poco de la ciudad a la que fui, se llama San Carlos de Bariloche, queda en el norte de la Patagonia argentina. Es una ciudad que tiene 120 años como máximo, y fue justamente creada para el turismo. Digamos que en ese momento pico de la historia argentina, pues decidieron fundar una ciudad para esto, ya que obviamente el país es gigante y tiene un montón de sitios donde naturalmente se puede sacar mucho provecho. Y bueno, nada, fue un golazo porque en sí creo que es una ciudad que recibió 2 millones de personas al año de turismo internacional, y es uno de los sitios más visitados del mundo, de hecho. Este viaje lo hice en marzo del 2020, justo antes de la pandemia, por lo menos acá en el sur. Yo vivo en Buenos Aires hace 4 años, así que nada, la cantidad de gente que nos había dicho, a mí y a mi novia que fuéramos, había sido espeluznadamente gigante, y bueno, nada, decidimos ir. Obviamente es una ciudad que se disfruta en dos momentos distintos, tanto en verano como en invierno. En invierno neva un montón, no sé cuántos centímetros, pero es muchísimo, que vendría siendo para la época de agosto, julio-agosto. Y bueno, también están actividades que se pueden hacer en esa época, y en la época de verano. La época de verano, pues entre enero y marzo como máximo. Por ahí nosotros fuimos en marzo, estuvimos como que en el medio entre verano y otoño. Y nada, hicimos experiencias súper clásicas, que es ir en uno de los primeros, digamos, uno de los primeros botes que fueron creados para esto. También existen otros catamaranes mucho más modernos, pero decidimos hacerlo en ese bote, porque, nada, tenía como un toquecito ahí especial de los 1900, que bueno, que a nosotros nos llamó mucho la atención, nos parece muy interesante. Y bueno, decidimos tomarlo. Obviamente esto está todo acondicionado para que sea moderno, internamente. Y nada, disfrutamos, digamos, con uno de los clásicos, actividades clásicas. De allá es, bueno, viajar por el lago, y son bastantes horas, de hecho. Vas a ciertas islas, cuando sos uno de los bosques, que es el bosque de ajayanes, que no existen ajayanes en el mundo, solo ahí. Es loquísimo, es un árbol que solo existe ahí. Y bueno, más allá de eso, fuimos a otros miradores en las montañas, disfrutamos un montón. Estuvimos en la ciudad varios días, disfrutamos la comida, de esos momentos de serenidad de la ciudad en esa fecha, ya que no hay tanta gente. Y nada, fue increíble. Y luego de ese viaje, duré como un año con un sentimiento de ese momento. Cada vez que veo la cantidad de fotografías que tomamos, en los pequeños videos que grabé, que voy a dejar algo de eso por acá. Tuve la necesidad de crear algo mucho más tangible con esto, con este sentimiento. Y bueno, lo pude traducir en un grupo de acordes, una progresión muy sencilla, que creo que representa bastante el cómo me sentí en los momentos donde el shock de naturaleza es demasiado grande. Por ejemplo, estar en un mirador o ir en el barco yendo a las islas. Entonces creo que nada, si viven en Latinoamérica o viven en otra parte del mundo, probablemente hayan escuchado hablar de Bariloche. Es un viaje que creo que vale mucho la pena. Así que nada, cuando todo se acomode, o mientras pueda, se pueda, estaría buenísimo que lo visitaran. Así que nada, les voy a dejar un poco la composición que hice. Espero les guste y nada, eso es todo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.